Yo por ahí, lo vamos a enviar saludos, amén Vamos a cantar esta alabanza Una que pena que papá Dios por un rato Te voy a sorprender algo La muerte no te va a enseñar, no te va a decir Este, por favor prepárate Mañana, solo uno que yo encuentre la Biblia Hoy en la noche te voy a tomar tu alma A veces él que se confía Ya tengo todo, todo, todo lo que yo tengo Pero Dios dice, necio Hoy mismo te voy a tomar tu alma Aleluya Nada sabemos hermano Yo creo que nuestro hermano Pantaleón Entonces esta es una advertencia para usted Es una advertencia iglesia Si el día que tecan Bendito Dios por eso, escapa por tu vida, amén Si mi Cristo viniera hoy, vamos a cantar Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Papá, estamos llorando a tu presente Señor Y nuevamente en la tarde de día Gracias Señor Jesús Y nuevamente en la tarde de día Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Y nuevamente en la tarde de día Si mi Cristo viniera hoy A esa nueva Jerusalén Y tú mi hermano Te pierdas hoy Si nuestro Cristo viniera hoy Si nuestro Cristo viniera hoy Si nuestro Cristo viniera hoy Es el corriente en la tarde de día Y yo a mi mamá, y contigo sin perdón Y yo a mi mamá, y yo a mi mamá A ver, ¿quién está, Chávez? Hola, Juanjo, hola, papá Dios, hermano Gracias, papá Dios Y tú, mi amigo, te estás hoy Y dejarás de tú sufrir en el vicio Cristo es la única esperanza Señor, tú te vas a salvar si nuestro Cristo viniera Y tú, mi amigo, te estás hoy Dejarás en las placeres de este mundo La voz de Cristo te estás llamando Si nuestro Cristo viniera Y yo a mi mamá, y yo a mi mamá Y yo a mi mamá, y yo a mi mamá, y yo todo Río Arcao, Kimperu, Río Arcao, Kimperu Con mi caca, con mi paz, querido amor Si mi Cristo, mi nieto Yo con gozo, me diría Esa nueva, si sentó La fiesta que están haciendo, no porque se le hace Sino que es un mensaje a las almas todavía No ha llegado al conocimiento de tu palabra, Señor Papá Reciba esta alabanza, esta adoración, Señor Jesús Todo lo que va a pasar en este lugar, papá Reciba la alabanza Reciba la adoración Aquí esta el grupo Ahí esta, Señor Recibalo, recibalo, Padre No venimos a perder tiempo por gusto Sino que ese tiempo, Padre Un día Dios nos va a decir Oh Lo poco ha sido fiel Y mucho te pondré Entre el gozo Con tu Señor Es lo que estamos esperando, papá Gracias mi buen Dios Gracias, gracias, gracias Espíritu Santo, muchas gracias Aleluya Que bueno, hermano Yo que contigo, todo, veré Ya llegué, miré Chilla la mente, truquidos, hombre El encuentro con Dios es el que es muy importante Que van a cantar, si yo preparaba Oh, chichacho, menor, Señor Hermano, si que tú vienes cuando Fuerzas, que estás, hermano Guau, el loco, la txigrima, ya te ponoces Que van a cantar Dios no es hombre para que mientes Ni es hijo de hombre Para que se arrepienta Todo lo que está escrito Va a cumplir, papá Va a cumplir, mamá Así que Dios le bendiga Tiempo al coordinador Gloria a Dios Gloria al Señor Jesucristo, amén Y estamos contentos, queridos hermanos Amén Estamos contentos Los que están contentos Pueden decir un fuerte Gloria a Dios Estamos de fiesta Con Cristo Jesús Hemos venido a darle honra, gloria Alabanza y adoración A nuestro Señor Jesucristo Merecedor de honra, de gloria De alabanza y de adoración La palabra del Señor Jesucristo Cristo nos dice Mirad cuán bueno Y cuán delicioso es Habitar los hermanos Juntos Juntos En armonía Estamos de fiesta Estamos de fiesta Hermanos Con Cristo Jesús Estamos de fiesta Con nuestro Dios Todopoderoso Porque Él es bueno Él es grande Él es para siempre Y su misericordia Es grande para con todos nosotros Amén Estamos de fiesta Con el Dios Todopoderoso Porque Él es grande Porque a través de su misericordia Porque a través de su misericordia Nos ha permitido De poder hermanos Estar en esta fecha En este día En esta oportunidad Bajo la santa y divina presencia De nuestro Señor Jesucristo Amén Es contento y se colique en esta mañana hermanos Es contento y se colique en esta mañana Que se colique ya con ofrenda de palma A nuestro Dios Todopoderoso Amén Hermanos Se colique de fiesta Juntamente Con la familia San Vicente Hermanos Se colique en acción de gracias A Dios Por las bendiciones Por lo bueno Que el Señor Jesucristo Ha sido con ellos Y por lo tanto hermanos Se colique de fiesta Juntamente con la familia Así que Dios Quispanou bendecir Conojen Pueblo amado del Señor Conojen En esta fiesta Chacayar Chacayar Solista Catarina Saquic Amén Dios Le bendiga Hermana Nuestra hermana solista también Juana Dio que Dios ¿Por qué? Dio que Dios Todas las bendiciones recibidas de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Hermano, no podemos pagarle al Señor por todo lo que Él hace en nuestra vida. Únicamente podemos ser agradecidos y dar acción de gracias a nuestro Padre Celestial. Así que hermano, pueblo amado del Señor, sean todos bienvenidos. Tal vez hay otros hermanos de otra congregación, de otras iglesias. Queremos darle la bienvenida también. Queremos darle la bienvenida a la iglesia Príncipe de Paz. Pentecostés de Cruche I, Cruche II y Cruche IV también. Queremos bendecir la vida de nuestros hermanos de iglesia también. De iglesia Buenas Nuevas también que nos acompañan varios hermanos. Sean bienvenidos en la fiesta espiritual. Y hoy juntos nos vamos a unir a exaltar y engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para ello, quiero invitar a nuestra humana Catarina Zaquí, que está a cargo de traernos, verdad hermano, los himnos en esa hora de la mañana. Así que nuestro programa está de la siguiente manera. La lectura nos lo trae nuestro hermano Macario García, coro, nuestro hermano Solista Juana Tiu. La bienvenida fue nuestro hermano Julio de León. Orar por la ofrenda nuestro hermano Manuel Tiu Medrano. La prédica nuestro hermano Baltasar Castro. Y luego viene el tiempo del grupo. Gloria a Jesús y el tiempo con nuestra hermana. Aleluya. Sigámonos gozando en la presencia de nuestro Señor Jesucristo con todo el corazón. Alabemos al Señor nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. O sea, que tal si que aplausos al Señor en esta mañana. En la presencia de Dios. Amén. Cari y Señor, con bendecir en esta mañana, al Ministerio de Alabanza, Mano Pedro Canil, Cari y Dios, con bendecir a cada integrante, lo bendecimos en esta mañana, producciones, creo que grandeza, te ves y no estoy mal, enviamos saludos, con fritos aplausos hermanos, muchos que sabiendo, visualizándose en diferentes lugares, al coordinador Cari y Dios, con bendecir a las hermanas solistas, cantantes, con la gente, tal vez con pastores, con el Señor, con bendecir a las hermanas solistas, amén. Can cantar en esta mañana, dos o tres cantos, tres cantos. Entonces, can va cantar en esta mañana, hermanos, amén. Can la bendecir a las hermanas solistas, a la familia, a contar la maravilla de Dios, que no nos vamos a amar. No solo la familia, la también. Otra voz, ato oral, katkundaka al respirar, shama krechirut obri Dios. Si mataran a Dios kotla oral, shama krechirut obri Dios, obral en esta mañana. Hay una hermosa alabanza que hay que cantar en esta mañana. Hoy levanto mis manos para agradecerle, Señor, en cumbia lo cantamos, hermanos. Callaron el rey Dios en esta mañana. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Te pido en el sol Te enamoré Y salvador Por mi hermosino Te pido en el sol Te pido Maravillo Te enamoré Te enamoré Ya me voltoñé Sem las horas del mundo Big manejo Como ves el gato Que mìeram de mí Que yo te amo con todo el corazón Una alabanza de ir a ti Es lo que canto para ti, Señor ¿Cómo que sé que tú te quiero decir? Que yo te amo con todo el corazón Una alabanza de ir a ti Es lo que canto para ti, Señor Si te amo, amaré Y Salvador, porque el vino Es mi corazón Te alabaré Y Salvador, porque el vino Que yo te amo, que el vino Que yo te amo, que el vino Muchas gracias, hermanos Muchas gracias, tiempo que han seguido Amén ¡Gracias por ver el video! Acción de gracia, gratitud a nuestro Señor Jesucristo, amén La familia de Colique en acción de gracia, en gratitud a Dios Por las bendiciones, por la vida, por todo lo que el Señor les ha dado, amén Hermanos, también con la familia de fiesta, porque Dios ha sido bueno, amén Y la vida, la salud es una gran bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo, amén ¿Quién vive? No, no, no se oye ¿Quién vive? Y a su nombre Y el pueblo del Señor Estamos en victoria Con Cristo Jesús, regálele una ofrenda de palmas a Cristo Jesús Y para ello les da el tiempo a nuestro comando Macario García Que trae la lectura de la palabra del Señor Jesucristo Gozémonos con nuestro Dios Todopoderoso en esta mañana Démosle al Señor nuestra mejor adoración Gloria a Jesús Aleluya, querida el Señor Hermanos, que es Dios Que es Dios, que es Dios, hermanos de Cristo Jesús Que es Dios, que es Dios, que es Dios, que es Dios Que es Dios, que es Dios, que es Dios, que es Dios También en más Cristo Jesús Y también los grupos, Dios nos bendecir Y todos los hermanos Aleluya Entonces, que es la lectura de la palabra del Señor El primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5 Versículo 17 y 18 Dos versículos Hermanos, que es Dios, hermanos Hermanos, que es Dios, hermanos de Cristo Jesús El primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5 Versículo 17 y versículo 18 Aleluya Amén 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 Entonces, que van a leer bajo la adicción del Padre, Hijo y Espíritu Santo Orar sin cesar Orar sin cesar Dar gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios Para con vosotros En Cristo Jesús Que es el Señor Amén 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 porque entonces Dios me ha dado la gracia, Dios me ha dado la gracia de Dios, Dios me ha dado la gracia, por dar la gracia de todo, como me ha dicho cuando me he encontrado el primo Pasqual Vicente, me ha dado la gracia de todo, porque restaurar la rosa de Dios. Ya en todos los días que hay styling, la rosa de Dios, la rosa. No podéis darle a través de Jesús. Por eso, hermanos, fui a oración de César que aprendan a Dios que aprendan a Dios que aprendan a Dios y que na теañas de Dios y que aprendan a Dios. y si Dios no permitir hermanos de Cristo Jesús pero por eso Dios 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 de los hermanos, por ver que está Jesucristo y va a ser tiempo tiempo a ser el coordinador alabaré a Jehová en mi vida cantaré salmos a mi Dios mientras viva amén hermano, la palabra del Señor nos enseña que cantaremos salmos al Señor mientras vivamos porque mientras estamos vivos tenemos la dicha, la oportunidad y el privilegio de cantarle al Señor Jesucristo con nuestra alabanza con nuestra adoración yo no sé a lo que tú has venido pero yo vine alabar a Dios yo no sé a lo que tú has venido hermano pero hemos venido en este día en la fiesta con Cristo Jesús así que queridos hermanos gocémonos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo Dios bendiga a nuestros televidentes en esta mañana a través de Grandeza TV los bendecimos donde quiera que nos visualizan en este día los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a los amigos, a los hermanos también que nos ven en diferentes lugares así que mis amados hermanos gocémonos en la presencia del Señor sean todos bienvenidos amigos católicos tal vez en Cochrechol sean bienvenidos en la presencia de Cristo Jesús tal vez amigos que todavía no han conocido a Cristo Jesús pero a través de estos cultos a través de estas acciones de gracia están siendo mi hermano instruidos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo queremos bendecir la bienes hermanos Pedro Canin que ya se ha hecho presente lo bendecimos en el nombre de Jesús y hoy nos vamos a gozar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo queremos invitar a nuestra humana solista Juan Atiu que está a cargo de traernos los coros en esta hora de la mañana demos la libertad al Espíritu Santo porque hermanos ahí somos venidos estamos libres para adorar para exaltar para asaltar y para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo Aleluya bendecimos el nombre del Señor porque Él es bueno quien vive iglesia y a su nombre en este lugar reunido delante de la presencia de Dios porque van a aplaudir al Rey de Reyes y Señor de Señores una señal de gratitud porque Él vive y permanece para siempre Charumaru tocó varios coliques en este lugar se van a recordar que cuánta gente colique en un hospital enfermos entrando en una sala de operación pero que hay que darle lo mejor a Cristo Jesús bendecimos la vida del pastor local también a la familia pastoral al ministerio de alabanza muchas bendiciones a cada integrante a nuestra hermana Catarina lo bendecimos con todo nuestro corazón y toda la membresía en esta iglesia era ni menos Dios que lo bendecimos que se van a invitar en esta mañana que van a poner de pie que se van a invitar a Dios porque se van a arruz y la hermosa en este lugar amén yo no sé esto en este lugar tal vez tal vez o tristeza tal vez o enfermedad pero Dios que haré que van a obrar y van a creer que Dios que van a obrar tenemos a un Dios de poder a un Dios de milagro No lo vemos, pero lo sentimos en el corazón Él está aquí para sanar tu corazón Para sanar las heridas que hay en ti Pero es necesario que Porque sin Cachauic también Dios Cuánto habrá Es necesario que Dice la palabra a Dios Que donde están dos o tres congregados Yo estaré en medio de ellos A Dios no lo podemos tocar Pero lo sentimos en el corazón Y su alabe lo habla con él Gracias por mi vida ¿Qué tal si decimos adiós? Gracias te doy Señor Gracias te doy Eso dígalo Por la paz que tú Eso ya vi Gracias te doy Señor Vengo a cantarle a Dios Dígalo Dígalo Un canito de gran Y tú Porque Ya me compró Por su muerte Por su muerte Allá en Jesús Vengo a cantarle a Dios Un canito de gran Porque ya me compró Porque ya me compró Vamos diciendo Vamos diciendo Y gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tú Y gracias te doy Señor Y gracias te doy Señor 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 Dios te doy Señor Oh, mi amor, amor Aunque dé mi viso Tu podés me dar esta altura cuando te va Si satisfecha, yo estaré Porque tú me das, pero Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Señor Oh, la paz que tú me haces la visión Y gracias te doy, Señor Envía tu poder, envía tu poder Envía tu poder, Señor Oh, la paz que tú me haces la visión Envía tu poder, envía tu poder Envía tu poder, envía tu poder Envía tu poder, envía tu poder Envía tu poder, envía tu poder, Señor Oh, la paz que tú me haces la visión Envía tu poder, envía tu poder Envía tu poder, envía tu poder Oh, la paz que tú me haces la visión Queremos más poder Queremos más poder Queremos más poder Un milagro Un milagro Dios quiere hacer Envía tu poder Un milagro Un milagro Dios quiere hacer Envía tu poder Cada día más Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Cada día más Yo quiero más poder Es tu nombre, hay poder Es tu nombre, hay poder En tu nombre hay poder En tu nombre hay poder Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame 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 Espíritu Santo Ayúdame 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 ¡Saname con tu colegas! 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 Se ve el Espíritu Santo y coligre el Espíritu de Dios Más bien, Señor, y bendecida, está claro que sí Porque cura vida, cura casi más Para que muchos caigan coliquen en este lugar, pero no se pueden Cuando ocurre un momento difícil, cabriste a Dios, Señor Para que trajan a Dios, Señor, y el Espíritu Santo Si, Señor, y Señor Señor Amén. Amén. Eres lo más lindo, eres lo más bello, mi Señor. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrada ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrada ante tu altar, mi Señor. Y no mirar atrás. Así es, papá. Ayúdanos a seguirte día tras día, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu iglesia, papito. Yo sé que tú estás a nuestro lado. Yo sé que tú nunca nos vas a dejar. Bendice la familia, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendice a Dios. A Dios no lo podemos ver. Tampoco lo podemos tocar. Pero lo sentimos en el corazón. No importa tu tamaño. No importa tu tamaño. No importa tu vestimenta. Lo que Dios quiere de ti es que tengas un corazón dispuesto de alabar su nombre. El Señor quiere tu vida. Entrégale a Él. Que siempre los bendiga en una manera muy especial. Agradezco este hermoso privilegio. Gloria al Señor. Amén. Estamos contentos. Estamos de fiesta con Cristo Jesús. Estamos, hermano, en un agradecimiento al Señor. Por todas sus bendiciones recibidas. Por todos sus favores. Y por todo su misericordia. Amén. La que es un fuerte. Gloria a Dios. No, una vez más. Gloria a Dios. A verlo de este lado. Pueden decir. Gloria a Dios. No, hermano. Se escucha muy bajo. A verlo de este lado. Pueden decir. Gloria a Dios. Vamos a verlo de este lado. Pueden decir. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Queremos escuchar la agrupación. En esta mañana. Diciendo. Un fuerte. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Estamos de fiesta. Con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con la cual estamos acá. Por su bondad. Su misericordia. Y la grandeza. De nuestro Señor Jesucristo. Queremos saludar también. A los hermanos. Que nos visualizan. A través de Grandeza TV. En esta mañana. Los bendecimos. Los saludamos. Y gozémonos juntos. En la presencia. De Cristo Jesús. Jesús. Queremos bendecir. Nuestros hermanos. Que están en la cocina. También. Nuestras hermanas. Que sin duda alguna. Están preparando. Nuestros alimentos. Que en unas horas. Vamos. A disfrutarlo. Pero mientras tanto. Vamos a disfrutar. De este nuevo evento. En este día. Para ello. Quiero invitar. A su hermano Julio de León. Que está a cargo. De traernos la bienvenida. En esta mañana. Así que. Queridos hermanos. Queridos amigos. Gozémonos juntos. En la presencia. De nuestro Señor. Y Salvador Jesucristo. Aleluya. 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 Pues también, en primer lugar, pues al hermano Pascual, pues al Dios Teuchiré, en este momento, hermanos, ya como límite en este día, en esta hora, hermanos, vamos a gozar y vamos a disfrutar, presencia de Dios, hermanos, amén, gloria al Señor. Hermanos, pues también, hermanos, adentro a Dios, quiero bendecir toda la familia, hermanos, en este momento, hermanos, aleluya. Gloria a Dios, hermanos, entonces, hermanos, en primer lugar, ya la bienvenida al hermano Pastor Cristóbal Hernández Tiu, ofrenda de palma al Señor, hermanos, aleluya. Señor, hermanos, amén, gloria a Dios, también y al bienvenido al hermano grupo Pedro Canil, hermanos, aleluya, gloria a Dios, hermano con su grupo, amén, gloria a Jesús, hermanos, aleluya, gloria a Dios, hermanos, también y hola, bienvenido al hermano Baltasar Castro, vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana, mis hermanos, aleluya, gloria a Dios, hermanos, también y hola, bienvenido a la hermana solista Catarina Saquic, aleluya, Dios, que te uchen, eslal, vamos a cantar, hermanos, amén, gloria a Dios, también y hola, bienvenido a la hermana solista Juana Teu, amén, gloria al Señor, hermanos, en este momento, pues la verdad, como libre en este lugar, también que ya bienvenido al hermano Iglesia en general de Cruz Chedos, que ya bienvenido hermanos, la palabra bienvenido a la hermana solista Catarina, hermanos, aleluya, la palabra de Dios, también y hola, bienvenido a los Cruz Chedos, cuarto y a la palma del Señor, hermanos, aleluya, gloria a Jesús, y también y hola, bienvenido al hermano de Cruz Chedos, a la iglesia de Buenas Nuevas, en esta mañana, en Juanán, Dios, hermanos, aleluya, y hola, bienvenido a la grandeza TV, y van a grabar nuestros videos en esta mañana, gloria a Dios, hermanos, y gokikia palma, gokikia palma, al Señor, y chale, aleluya, gloria a Dios, hermanos, también, que va a saludar a los oyentes que no me escuchar, en diferentes lugares, hermanos, aleluya, ya la gloria de palma, es que, en el Perú, en el Estados Unidos, pero en este momento, hermanos, aleluya, gloria a Dios, hermanos, tal vez loITY, se va a saludar, tal vez loITY, la palabra bienvenida todos los días hermanos también Dios hermanos hermanos van a ayudar aleluya gloria a Dios hermanos también en este momento hermanos aleluya entonces esta mañana mis hermanos contentos van a agradecer al Señor el tiempo hermanos que van a coordinar nuestro servicio en esta mañana aleluya, gloria a Dios gloria a Jesús amén estamos en una reunión espiritual hermanos estamos bajo la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo, amén hermanos estamos agradecidos con el Señor por todas sus bendiciones por todo lo que Él hace y por todo lo que Él seguirá haciendo en nuestra vida sin duda alguna hermanos con grandes obras su nombre Dios Dios para que hagas el mal grandes milagros Dios para que hagas el mal sanar cuidar hermanos grandes cosas Dios ha hecho con nosotros amén en Salmo 75 gracias te damos oh Dios gracias te damos pues cercano está tu nombre y los hombres cuentan tus maravillas la familia sí están agradecidos con el Señor y de hecho hermano están demostrando agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo es por eso que hoy estamos de fiesta con nuestro Dios Todopoderoso queremos bendecir la bienvenida su hermano pastor verdad Baltazar Castro queremos bendecir su vida en esta mañana queremos bendecirlo y pues ya en unos minutos vamos a escuchar palabra de nuestro Señor Jesucristo así que en este momento dejo el tiempo con nuestro hermano que está a cargo de orar por la ofrenda su hermano Manuel Tim Medrano así que hermano sigámonos gozando en la presencia de Cristo Jesús que aún todavía hay más fiesta hay más alabanza que todavía tenemos que darle a nuestro Señor Jesucristo Aleluya Amén mis hermanos mis hermanas en primer lugar que ya bienvenida al Padre Hijo Espíritu Santo haré con merecerte porque sabemos que con en medio nuestro hermano mi privilegio es orar nuestra ofrenda y oremos juntamente hermanos ya trepa que congregación canón unir y juntamente cana alabar y glorificar y orar en el nombre de Jesucristo Amantísimo Padre Hijo Espíritu Santo Señor Jesús cola mi Padre espiritualmente cola en medio nuestro porque tu palabra dice donde invocare mi nombre yo estoy en medio de vosotros gracias Señor Jesús que van a bendecir todos los miembros Señor toda la congregación Padre los grupos Señor los que están cantando Padre los himnos los alabanzas delante de ti bendícelo Padre y también Señor recomiendo ofrendar esta hermosa mañana esta hora mi Dios bendícelo a cada trabajo a cada negocio Señor porque en tu mano Señor todas las cosas son tuyas Padre y mi vida Padre y nuestras vidas Padre gracias te damos Jesús bendice a todo tu pueblo tal Señor Jesús hasta con el alcance yo aparato Señor te dices la edad con el mescuintas pete con el cuore con gran fracaso bendícelo en tu nombre mi Dios Padre Hijo Espíritu Santo hermanos mientras van ofrendar esta hermosa hora van a cantar un himno juntamente van a cantar hermanos no se tocan tanto pero estamos haciendo en el Señor este himno que dice levántate y vela aleluya gloria al Señor levántate y vela y no te estás copiando porque Jesucristo hoy pronto vendrá porque diez lluvia te estás preparando para ir con Cristo a la eternidad porque tu lluvia te estás preparando para ir con Cristo a la eternidad a la eternidad no piensas quedarte aquí al sufrimiento no hay el mundo no hay en el mundo no hay no hay en el mundo que no hay en el mundo Y el crujir se siente porque las estrellas se conmoverán Se llega la hora del rapto glorioso Porque Jesucristo lo prometizó Los ángeles cantan con Cristo en el aire Está preparando el rey de serán Los ángeles cantan con Cristo en el aire Está preparando la estrella y la estrella Levanta tus ojos hasta el frente Suenan los clarines y dan la señal El sol de oscureza y la tierra tiembla Porque ya se acerca el juicio final El sol de oscureza y la tierra tiembla Porque ya se acerca el juicio final Aleluya, gloria al Señor Gloria al Señor, aleluya Quien vive Una vez más, quien vive Y a su nombre Y el pueblo del Señor Cuando se están en victoria Pueden levantar la mano y decir Estamos en victoria Con Cristo Jesús, amén Gloria al Señor, hermano Gracias al Señor Con el que en este lugar Tal vez con luchas, con pruebas Con diversas dificultades, hermano Hay momentos difíciles en la vida Hay momentos de enfermedad Pero podemos decir, hermano Que Dios ha sido bueno siempre Cuya la victoria Hay momentos de luchas También, hermano En este día En veces estamos pasando un problema Puede ser que Hermano, todo va bien Pero dentro del corazón En veces hay tristeza Hay dolor Hay problema Pero algo En medio de ese problema Habla tú con Dios Porque el mismo Dios Chupir Clame a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosa grande Y oculta Que tú no lo conoces Cuando le dan ofrenda De palmas a Cristo Jesús Y para ello Queremos escuchar Palabra del Señor En labio De nuestro pastor ¿Verdad? Baltasar Castro Y el tiempo Con nuestro hermano En esta hora De la mañana Así que, hermano Gozémonos En la presencia De nuestro Señor Jesucristo Escuchando Palabra de Dios Gloria a Jesús Gracias al Dios Todopoderoso Sacaric hermanos Sacaric hermanos Sacaric hermanas Sacaric jóvenes Sacaric señoritas Sacaric niños Sacaric niñas Y que haya Utskulik Recién nacido O recién nacido Porque es un herencia Kitakabesí Kikuntak Ikore Millonario Permukotukulku Kotukuchokonej Zulogodaj Bendito dinero Kukuntak Kukuntak Kukuntr Kukuntr Bwaku Loholaj Aherenci Rechlar Bichin Oj Bendecido Tenemos Hijos Tenemos Hijas Tenemos Hiernos Tenemos Nueras Tengo Nietos No me Faltan Kukuntukun Faltan Kukuntukun Tengo Pie Tengo Mano Tengo Mis ojos Los puede Ver Puedo Respirar Puedo Puedo Cantar Puedo Llor No De Tristece Puedo Puedo Mere Puedo añadidas la boca de la tierra para el gil que pere y a su alarma de la tierra de la tierra y la tierra y la tierra y la tierra las aves de los cielos y las aves de los cielos y las que van a cosechar y las que van a cosechar pero que saben que hay la honra que ya gloria porque que dicen porque es que es que las aves de los cielos las aves de los cielos por eso es que se va a convertir en gozo que problema que se va a convertir en alegría que hazla que se va a convertir de riqueza que se va a convertir 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 en alegría no se puede cuando va a faltar nada y decir Dios subir si que pelos saluceos si que da coco si que echar Jesús que echar los saluceos si que echar Jesús si que como que veas que pastores, siervos como que veas que iglesia como que veas que impedimentas que pero la pregunta si que echar Jesús si que no ni unan para que no existiera Dios no hay milagro pero cuando hay impedimiento existe Dios hay milagro esa es la pregunta lo que respondió ¿no Jesús? si cojo la herencia la impedimenta no dicen no amag Dios no amag tare porque que adjane que asra que Dios es también es que es es ya un minuto yo me en la peli si mi chela y desde si marcha a él si man tomar un minuto si iglesia desde marcha a él y trae de si lo quito para motivar un poco ¿cuál es un problema que van confiar que Jesús ahora cabe mucho que van un milagro calado que todo junco ya milagro ni baltasar no claro que mamen de servirme pastor Dios te chica pastor familia pastoral un poco quebrando de salud es cierto un pastor su viejo en ocasión hace unos cuatro días su viejo su van un culto si vete algún miembro si vete pero ya reta que van que culto pastor cuan a las ocho catulic a las ocho de la mañana catulic más van faltar por favor ya recorre que van acción de gracia por es aderir aderir pobre aderir que van a sufrir Dios que van a bendecir agrupación mi gran amigo mi gran siervo y unción en la alabanza de un gran siervo propósito propósito solista hermano catarina si no lo cambio el nombre muy bien hermana solista muy bien catarina hermana juana si es muchas bendiciones solistas predicadores musikos comunista rica tan rica espetica patrista la familia en acción hace como dos, tres, cuatro meses o cinco meses si no estoy mal cinco meses ya hubo un hombre que no agendar le damos malta sarcaste pero ya si hubo el chino y si hubo el chino pero si hubo la familia no, ya gracias ya gracias felicitación familia felicitación que cantaron que cantaron que cantaron que cantaron que cantaron que cantaron libro de filipenses capítulo 4 y verso 4 grandeza te ve yo bendiga a mi ingeniero gracias mi ingeniero yo lo bendito que gusto poder saludar y verlo sin una novedad llegaron ellos acá y espero sin una novedad llegará en casa ellos todos los integrantes grandes grandeza te ve bendiga el gerente a los que nos ve por boca costa santa tomás y por xuxitepeques por samayac que más que más allá en boca costa que más hay más lugares bendecimos la vida a los que nos ven los que radican en los estados unidos siéntase gozoso amigos católicos carismáticos ya se cargó filipenses capítulo 4 y verso 4 que capán leer honrando al padre al hijo y su santo espíritu regocijaos en el señor siempre otra vez digo regocijaos vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el señor está cerca como está el señor cerca y por nada estéis afanosos si no sea conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción y gracias mi conductor me disculpe perdón no me saludé un abrazo para ti muchas bendiciones ya para un momento atención chuta y consejos cuájquil se jonek púbí un tema muy conocido muy hermoso muy poderoso y ese tema cuáj pregunto la pregunta es ¿qué pide Dios de ti? ¿qué pide Dios de ti? ¿circuita Dios chela chela circuito no Dios chela circuita dios chela cota acción de grasa coto percubir y cut una pregunta que pide Dios no pide nada pregunto con la familia pidió acción de gracia familia no Dios no pide nada o como chuta chela ayah no cien que chela si re chale ayah rau chiqui chue coto monok y at si re chale ayah rau chiqui chue coto mo c re chale ayah rau leo chue si re chale ayah ministéri chue si re chale ahora pregunto que pidió si le chuto cota por eso Pablo es chubi Pablo es chubi van a aprender que aprendió lo que aprendió Pablo el apóstol Pablo aprendió el que Dios tuvo la gracia que tuvo Pablo la gracia digámoslo todo que pidió Dios la gracia Pablo como se dice Dios Dios Sable desde él hace un trouve Dollar que data saulino Saulito, quiero complacerte algo en ti. No, muchas gracias, estoy bien. No, muchas gracias, estoy bien. No, muchas gracias. No, muchas gracias, estoy bien. No, muchas gracias. 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 No. No, muchas gracias. No, muchas gracias. No. 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 No, muchas gracias. 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 No. No, muchas gracias. 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 Estoy aprovechando la bendición de Dios Porque yo quiero predicar Pero ya más un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años Pero joven señorita, aproveche tu juventud Aproveche porque Dios no te pide nada Dios no te pide ni un cero centavo Solo lo que te pide es adorar y glorificar Alzar tu voz y decirle pagarte lo puedo También es que ayudan a aprovechar Cuando joven yo manejo toda la noche, todo el día Pero estoy aprovechando joven señorita Aproveche con ahora a tiempo Número uno, ayúdame Dios Número dos, abaná aprovechar Y ahora a tiempo Y ahora a tiempo Y que a mí luego echa la bendición Por eso hay gratitud Iglesia amada del Señor Joven señorita, aproveche tu tiempo Aproveche Y ahora a tiempo ya que aprovechar llegará un día la juventud lo que tuve bien todo pero cuando ya te dijo ya no no más ya con chida yo hago otra chida a fuerza pero ya ni mi iglesia por eso Pablo van a aprovechar el tiempo ahora viene otra palabra porque ser agradecido porque Dios es bueno porque ser agradecido porque Dios es digámoslo todo que es Dios bueno buenísimo buenísimo Dios amigo buen es Dios amigo amiga joven Dios es bueno no te pida nada Dios no le pidió a Saulo no nada pero este hombre llegó un hombre agradecido por ver las maravillas por ver las obras ahora no solo para Pablo para Saulo para usted mi querido joven señorita estás acá amigo católico carismático alabe tu señor alabe tu Dios no te canse llore nadie te puede decir porque estás llorando aprovecha el tiempo llegará un momento ya no se va a predicar llegará un momento ya no puede ya no se vale anunciar llegará un momento ya no hay acción de gracia llegará un momento ya no hay unción en alabanza llegará un momento ya no hay baltazar llegará un momento ya no está ustedes aproveche aprovechemos la palabra se predica se anuncia aferremos iglesia porque Cristo pronto viene o la muerte nos sorprenda porque Dios es bueno Pablo yo me chique en la iglesia en filipenses y ve tan que Dios es bueno que ya chique no que tanto más que ya pero cuando yo yo me chique si chique Dios es bueno Dios es milagroso Dios es fuerte Dios es invisible no se puede vencer Dios es bueno lo confirmaron Dios es bueno no porque tu estudio no si ya ahora es tu si ya ahora es tu Dios si que no y buena si pero si me no te que cambio pero como lo Dios iglesia oiga oiga que hemos aprendido algo iglesia han aprendido algo y lo mal sub el nombre Dios como es Dios si es Dios es bueno ahora si que me jala con chanel si que me jala con chanel Dios es bueno o malo bueno 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 Dios es bueno Dios es bueno humano Dios es buenísimo tienes vida y tengo vida ahora Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno contigo Dios tiene un propósito para ti varón Dios te quiere sanar hoy has venido por un milagro pero ese Dios que estamos predicando es bueno y ahora el Señor te va a sanar ese dolor que tú tengas solo tú sabes donde está el dolor pero ahora lo vas a buscar y no lo vas a encontrar ese dolor porque Dios es bueno es milagroso como es Dios milagroso milagroso es milagroso hermano delente hay un milagro para ti hay un milagro que hace dos meses y medio hace dos meses y medio un día lunes ya para despedirte que sobre eso que llegó el momento tú dijiste aquí en la tierra aquí nada más no porque yo soy bueno contigo dice el Señor pero tú reconociste yo no puedo dar una acción de gracia más te doblaste tu rodilla me dijiste gracias por mi vida alabe a tu Señor alabe a tu Dios alabe a tu maestro él está aquí abraza a tu maestro abrázalo 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 maestro abrázalo él está aquí ay varón ay hermano algo va a suceder en tu casa no problema no enfermedad no muerte no una presencia va a suceder en tu casa solo di tu vida es grande tu fidelidad y comparable beba 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 quisiera viajarte pero no hijo no te vayas dice mi señor sabía tengo una promesa hay una promesa que he planeado para tu vida hijo te dice el señor gracias unción de unción el alabanza gracias 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 siervo Pedro Calil viene un dimensión hijo Pedro Calil prepárate sé lo que pasaste lo tengo en mi corazón te dice el señor lo que pasó pasó espere espere lo que tengo preparado te dice el señor Dios ha sido buen como la sanidad la como la mil la la como la sanidad la sanidad se 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 sanidad Pero es mejor me decidirí ni que charlas Ayer un hijo, pero Dios te quiere abrazar Dios te quiere abrazarte, iglesia Dios, no has sido bueno Porque estás pasando eso, porque te estoy preparando Porque hay una bendición, bendición va a suceder en tu iglesia varón Porque el enemigo no te quiere ver, pero yo si te quiero ver Pero ya lograste Te recuerda que pasaste hace ocho meses Ay, sorprende Ay, sorprende Ya lo miras, joven, señorita Dios ha sido bueno Veníste por otra sanidad Alábale, 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 iglesia Alábale, alábale, alábale Él está aquí Beba, hija, dice el señor Llevas tres meses de pedirme Ahora la respuesta que tú lo vas a ver Hoy Ay, arrodígamos, adiós, iglesia Como hará Como hará Solista, Juanita Levante tu mano derecha Juanita, te dice el señor Tengo compresencia en ti He visto tu sacrificio Espere Cuando lo vas a ver Lo que te voy a mostrar Nunca ya no vas a negar Porque hay muchos Me han pedido Y se lo di Y empezaron a negarme Ahora Recíbelo Recíbelo Bonita, solita, bonita Ay, sojeres Dios ha sido bueno Dilo, iglesia Dios ha sido bueno Amém Amin Gloria al Señor Con cuanto Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Con todos nosotros hermanos La que escuina que ya con ofrenda de palma A Cristo Jesús Porque Él ha sido bueno Y Él ha sido grande Y Él ha sido misericordioso ¿Cómo podemos pagarle al Señor? No podemos darle dinero Como decía el Pastor Pero algo sí Es doblar rodillas Y decirle gracias Jehová Porque me has perdonado Me has dado la vida Me has dado la salud Y has sido bueno conmigo Y eso no podemos pagárselo al Señor ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Puede dar su mejor ofrenda de palma A Cristo Jesús Porque Él es grande Él es bueno Y Él es maravilloso Tenemos un Dios maravilloso Un Dios poderoso Digno de alabanza Digno de gloria Y digno de honra Así que mis amados hermanos Sigámonos gozando En la presencia del Señor Jesucristo Recuerde amada iglesia Para sentir la presencia de Dios Solo debes de abrir tu corazón Porque en veces hay hermanos Que dicen Pero es creen que van de sentir Lo que siente el otro hermano Es que tenés endurecido el corazón Pero cuando acaban quebrantar el corazón El Espíritu Santo Cubrigen la palabra del Señor El salmista David Dios no desprecia Un corazón Contricto Y humillado No lo desprecia El Espíritu Santo de Dios Vamos a seguir cantando Vamos a seguir glorificando En nombre de nuestro Señor Jesucristo Y para ello queremos escuchar A nuestro hermano Pedro Canil Y su agrupación Unción en la alabanza Gloria a Jesús Aleluya Alguien puede regalar ofrenda En paz a Dios Iglesia amada En señal de victoria Con Cristo Jesús Hoy buenos días A todos que están presentes Dios los bendiga Alguien dice Gloria a Dios Alguien puede levantar Su mano y dice Gloria a Dios Hoy bueno Una manera especial Que nos permite Dios De estar bajo Su glorioso nombre Iglesia amada Antes quiero saludar A mi hermano pastor De esta iglesia Familia pastoral Dios les bendiga Especialmente A la familia Dios les bendiga Se pongan de pie Adoremos a Dios Exaltemos su nombre Hay una hermosa alabanza Que dice Una hermosa alabanza Y dice ¿A dónde iremos? Señor ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Si dejamos tu saldo ¿A dónde iremos? 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 Padre 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 Hoy venimos a adorar Hoy venimos a exaltar Hoy venimos a adorar 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 Si has pensado regresar, ¿desdónde de dónde sacudas? Antes de dejarlo todo, preguntar dónde irás. Antes de dejarlo regresar, antes de dejarlo todo, preguntar dónde irás. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos? ¿A dónde 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 iremos? Recibe nuestrarenda. Y te seguí enamorando Con unción y el alabanza Te seguimos a cantar Con unción y el alabanza Me levantó Y te seguimos a cantar Y en la vida Pero tu palabra viva Me levantó Y te seguimos a cantar ¿A dónde iremos? ¿A quién 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 iremos? Madre, Madre, disfrutemos la vida. Supuestamente el ver, chico, pero el doctor. ¡Oh, mamá! ¡Qué metas ya no! ¡Mamita chula! ¡Oh, oh, oh! Porque hay que hacerla en vida, mi hermano. ¡Amén! Pero la familia que fue solita, como chiquita, como chico, papá. No se le acorde como machacchón. ¡Amén! ¿Cómo era, mamá? Colico. Cobra, hermana sierva, chico. Dios, que está, que está, que está, que está, que hermana sierva. Amén. Si se nos escuchó, el Roberto se le acorde a ver si está. ¡Todo esto lo hacía! Me parejo que ya no se creara nada, ¡se le acorde a ver si está, que está, que está, que está, que está le acorde como chico. Siempre creo yo, para tímelo, todo esto lo que está, ¡ah! Porque si nos escuchó, ¡ahí en un amigo que te dice, ¡ahí en un amigo! Y a un amigo que está, ¡ahí en un amigo que está, ¡No, no, no, no! Entonces no quiero nada, un amigo que está. ¡ahí en un amigo que está! ... ¿Están contentos? ¿Están contentos? ¿Qué tal le den un aplauso a la familia? Que están en victoria con Cristo Jesús De hecho la vida así tiene que ser Levante la madre que quiere morir No, no, no Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me da ¿Qué tal? ¿Qué tal que este cae le... Este cae le es contento? Ah, es igual que este cae le es contento No, 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 no Yo entiendo que hoy ves que me da puro De repente que el cae le salen a cae Cae en el nombre de Jesús Ahora at in utchutch Chat kik tok A ver, levante la mano Que están sanos, sanos, sanos No, 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 no No, no, no Escuche, escuche La Biblia dice que Jesús fue llevado en el desierto ¿Para qué? Para ser intentado por el diablo ¿Pero quién lo llevó? ¿El Espíritu Santo lo llevó? Oye, oye Todo bien, hay pisto, hay dinero, hay todo Ah, 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 ah Ah, la pehío tal Que nadie se mete Cuchá A gente que me dice A oxy, coca, 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 coca Cuchá Dele, coca, el que es el mal Ech dios La que es el mal Ya se me crecieron A un chiquir, un chiquir Ech dios La que es el mal Ech dios Lo que es el mal Ech dios Y la que es el mal Ech dios También Oye Dimachit Dio 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 Amén Mejor cantemos Antes que se enojen conmigo Vamos un cielo a la base Si señor Apláudale Apláudale Con todo tu corazón Si señor La familia hoy está en acción de gracias Te doy gracias señor Por tenerme así Por la vida que me da Te doy gracias señor Te doy gracias señor Por tenerme así Por la vida que me da Te doy gracias señor Pagarte no puedo Mi vida señor Que duro que yo Mientras vida que me da Pagarte no puedo Mi vida señor Te doy gracias señor Dios Jesús Que es la vida que me da Cuanto da un grito de amén Cuanto dice aleluya Gracias Jesús No tengo nada señor Solamente mi ser Como Brenda señor Tómala por favor No tengo nada señor No tengo nada señor Solamente mi ser Como Brenda señor Tómala por favor Pagarte no puedo Mi vida señor Yo duro que soy Mi otra vida que me da Pagarte no puedo Mi vida señor Mi vida señor Mi vida señor Que duro que soy Mi otra vida que me da Cuanto dicen amén Aleluya señor Cuanto dicen amén Aleluya señor No tengo nada señor No tengo nada señor Solamente mi ser La palabra mi ser Mis manos Mis pies Mis labios Y todo mi ser Y todo mi ser Si por eso le hiciste un d principio todo lo que hagoounos rompe�� ¿Por qué alimentó que yo soy como si os sirvaes o que yo soy? Debo también hablaré porque yo le beso si les digo No, no, ¿ untuk estasουν a la nuve Así porque si alguien lo dirá A él, a él ove Por eso nos disseron Hulk para cuidar para que comme mimo Si tu me recorre todo el Señor, no, es que Jesús, tu te recorre todo el Señor. Si tu me recorre todos los pedazos, tu te recorre todo el Señor. ¿Por eso tu me recorre todo el Señor? Por eso tu recorre todo el Señor. ¿Por eso tu me recorre todo el Señor? Pues los que sufrieron la pobreza como yo, pues yo sí... Dios bendiga al siervo de Dios, hermano Baltasar, su esposa, el día que se va, adiós hermanos, Dios bendiga al siervo de Dios, hermano Baltasar, su esposa, el día que se va, adiós hermanos, Dios bendiga al siervo de Dios, hermano Baltasar, su esposa, el día que se va, adiós hermanos, Dios bendiga al siervo de Dios, hermano Baltasar, su esposa, el día que se va, adiós hermanos, Dios bendiga al siervo de Dios, hermano Baltasar, su esposa, el día que se va, adiós hermanos, Dios bendiga al siervo de Dios, hermano Baltasar, su esposa, el día que se va, adiós hermanos, Dios bendiga al siervo de Dios, hermano Baltasar, su esposa, el día que se va, adiós hermanos, y Dios bendiga al siervo de Dios, hermano Baltasar, su esposa, el día que se va, adiós hermanos, La familia ama a papá Dios Por esa razón que ama el chico cercano También el que eres iglesia amada Y que es presente Estoy agradecido a mi Cristo Estoy agradecido a mi Cristo Con todo lo que he hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo dejo Todo lo que tengo se lo dejo a Él Y su nombre en las paredes Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Gracias papá Dios Por la vida de la familia Por todas tus bendiciones Dios papá Estoy agradecido contigo Voy junto a la voz Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que he hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo dejo a Él Todo lo que tengo se lo dejo a Él Todo lo que tengo se lo dejo a Él Y su nombre y su nombre alabaré Así, 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 así Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Gracias papá Dios Dios se alaba a Dios Que nos gire, hermano Y con placer de las hermanas De repente cojo un cantán Saludos para todos Porque todos somos cantantes Amén Los cantantes bien Como que vaya a cantar los cantantes Y también los solistas bien Amén Yo aprendí cuando era borracho Con mucha alegría Están pensando en los empleados, que no los tienen. Reventar la cabeza. Ahora vamos a tomar el gil. Quique ahora a las 7 de la mañana. Captura a las 7, 7 de la noche, captura al gil. En cambio, el comerciante nos duerme. ¿Cómo va a que sea, hermano? A las 3, arriba, arriba, arriba. Jo, jo, jo. En el conlobrán. Por eso, como, ¿cuá? En cambio, a tener estas callantes, el conlobrán, por eso, como, targil, cañil. En pobra, ¿cómo escapán, tayún? En pobra, ¿cómo escapán, dorad? ¿Cuál escapán, tayún? Cuidado a Dios, cuidado a Dios, cuidado a Dios. Cuidado. Amén. ¿Seguimos? Levantemos las... No, 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 no. Ustedes no me están entendiendo. Parece que es un chateo que pichiga. La quita que estoy orando. Es igual que aquel está noviado. Pero ya cuando ya casas, a ver, entre más lejos, mejor lejos estás. No, 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 no. Dejen de chino, por Dios que ya, yo, con un licor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, levanta la mano los que quieran ser bendecidos. Dios bendiga en el mar ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que pasa con China? ¿Qué es lo que pasa con China? ¿Cuántos cobran Guatemala? Los que trabajan en la capital Los que tienen negocio en la capital Adoren al Señor Porque ya hay muchos ladrones Lo vayan a hacer como pasó con alguien Dice Traducido en este video ¨Illuman más¨ ¨Arriba las manos¨ ¨Los dos¨ ¨Saca la vietera¨ ¨Corre¨ ¨Porque hay 10 años y se te asque como un mixggagas¨ ¨Ek qúuchat¨ ¨Cahuenta a je'ma arruin patrilla¨ ¨Kuari piriye pedra¨ ¨Ai, kachachik¨ ¨Te enderezo¨ ¨Mejor ya lo que el dios ocha uich chachla¨ ¨Ikibe jamei¨ ¨Lepa¨ ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! Un nombre a otras mujeres y demos honor a Jesús y Señor Levantemos las manos hasta que la gloria sea para Él ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Aleluya! 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 ¡Cuánto grito de aleluya! ¡Cuánto grito de aleluya! Y cantemos con huilo, con gozo ¡Y gritemos! ¡Cuánto grito de aleluya! Y cantemos con huilo, con gozo ¡Y gritemos! ¡Cuánto grito de aleluya! ¡Aleluya! 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 ¡Hermosa planta crecerá! ¡Andando irán! ¡Llorando irán! ¡Pero Belice esconderá! ¡Andando irán! ¡Llorando irán! ¡Pero Belice esconderá! ¡W When you hear the army! Y a su nombre, alguien dice aleluya Llevará el beso Trayendo al hombre su gavito En la garganta una canción No se perdieron las semillas Más dieron brote y belleza Andan dirán, lloran dirán Pero feliz se pondrá Andan, lloran dirán Pero feliz se volverá Y a su nombre Y al pueblo de Dios Y la familia Están en mi historia con Cristo Jesús Llevará el beso 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 Ese staan en la cara Es la cara La Iglesia de Jesucristo 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 Hasta llegar La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo